Amen. Si usted está en una mesa con personas que todavía no conoce, introduzcase, por favor. Amen. Hoy vamos a comenzar con un breve, y es muy breve, el historial que voy a compartir, que le he pasado aquí una hoja, acerca de la iglesia Menonita. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de los Menonitas? Yo sé que en la mesa de atrás, tu papá era pastor Menonita. Ah, ok. Entonces, vamos a comenzar ahí. La idea es que mientras nuestro hermano Christian se está recuperando, nosotros vamos a tener este formato este mes y el otro mes, y vamos a desarrollar unos temas de las creencias de la iglesia Menonita. ¿Ok? Porque ustedes están asistiendo a la iglesia Menonita, y entonces es importante saber, ¿no es cierto? So, la hoja que le entregué dice, los Menonitas, un breve resumen. So, vamos a mirar la parte donde están los párrafos. El movimiento tiene sus orígenes, este es el primer párrafo, en un grupo de anabautistas de Suiza. Empezaron a estudiar la Biblia y no encontraron en ella justificación para una iglesia del Estado. Deténgase ahí. Cuando la iglesia Menonita comienza a surgir, había una iglesia del Estado. En otras palabras, el Estado, el gobierno promovía y sostenía a una iglesia. Hoy la conocemos como la iglesia católica. La palabra católica implica universar. En aquel entonces, en aquella época, la iglesia católica se consideraba la única iglesia en el mundo. Recuérdese, no tenían internet. ¿Está conmigo? Ellos no sabían que existía la China. Esto es un grupo de personas en Europa que se creen que ya se acabó el mundo. Ese es el mundo. ¿Están conmigo? So, en la mente de ellos son universal. universal. So, eso es la palabra católica es universal. Bien. Los emperadores, los reyes, eran puestos por lo general en poder por la iglesia. La iglesia tenía el poder. So, la iglesia y la política en muchas ocasiones estaban entrelazadas. Como las raíces de árboles que están juntos y crecen, las raíces se unen. So, había un baile como el tango. Hoy la iglesia dominaba, mañana la política. Y era un baile. Y cambiaban. Pero siempre eran los dos en este baile. Dentro de este contexto religioso-político, hay hombres y mujeres como nosotros que comienzan a leer la Biblia. Tú sabes lo interesante de cuando se empieza a leer la Biblia, la gente se despierta a la verdad. ¿Está conmigo? So, hubo un grupo de personas que empiezan a leer la Biblia, a compartir con nosotros, cada cual con su Biblia. Y en el estudio de ellos se despierta, se dan cuenta, que en ninguna parte de las escrituras, Jesucristo manda a que el Estado establezca la iglesia. So, en aquel contexto, trata de quedarte en el contexto, lo que descubren era explosivo. ¿Estamos? Dixie, pásamele a Dixie, por favor, tú dijiste que me iba a ayudar. Gabriel, vente, vente, Bori. Dixie está allí. Mira, Dixie ha decidido sentarse solita. Pero la conocemos porque tiene amarillo, una camisa amarilla. Dios te bendiga, Dixie. Estamos en esa parte, ¿ok? Ahora, entonces, ¿qué hacen? Deciden, sino que los cristianos eran una comunidad de creyentes que libremente decidían seguir a Cristo. En otras palabras, la gente que creen en Cristo lo hicieron voluntariamente, de voluntad. Parte del carácter de Dios es que Dios no impone. Dios no esfuerza a nadie creer en nada. ¿Está conmigo? Completa libertad implica eso. Puro amor y amor completo da completa libertad, aunque la libertad que tú escojas es contraria a la deseo mío. Y ese es Dios. Dios no te puede imponer su voluntad porque es violar tu voluntad. ¿Están conmigo? So, cuando hablo de Dios, cuando hablamos de Dios, hablamos de un ser que no te impone nada. Tuya es la libertad. Y tú haz con ella como tú quieras. Entonces, ellos entendieron este concepto y deciden, ¿sabe qué? Nos bautizaron cuando éramos niños y niñas. Ahora, Constantino estableció Constantinopla. En Constantinopla había una iglesia grande llamada Santa Sofía. So, Constantino es un emperador. Constantino dice que él tuvo un sueño, una visión. En aquel sueño, en aquella visión, él oyó una voz, él vio una cruz y cuando vio esa cruz en el aire, con esta vencerás. Entonces, Constantino, con esa visión, se convence de que es una revelación de Dios y que Dios le está diciendo, abraza el cristianismo y con el cristianismo, vas a vencer. Entonces, el político emperador le pone a su ejército una cruz, la insignia. Y entonces, abraza la fe cristiana. Constantino no es el primer político de aprovecharse de aprovecharse de los apetitos religiosos de la gente. ¿Está conmigo? ¿Estamos claros? Entonces, él va conquistando tierras y a donde quiera que va, va un cura, un padre con la cruz, para que le dé la bendición. Ya estuvo viendo los principios del catolicismo. De ahí, comienza a organizarse la iglesia católica. Esos son sus principios. Entonces, él toma todos estos terrenos, establece Santa Sofía, el, digamos, el pastor, el clérigo encabezando Santa Sofía, esta iglesia que representa el gobierno o Constantinopla, es puesto en poder por Constantino. El político pone al pastor, por decirlo así. ¿Estamos? Entonces, dentro de las ideas de Constantino, toda persona que nace dentro de mi imperio, se da bautizado o bautizada cuando es niño o niña. Porque parte de ser miembro de mi imperio, te tiene que bautizar para ser parte y reconocido como miembro. ¿Está conmigo o no? Ve como la política toma una enseñanza bíblica y lo usa para bautizarlo como miembro del imperio. Entonces, a través de los años, todo el que nace, sea varón o hembra, es bautizado o bautizada. Sin preguntarle. So, la gente empieza a leer la Biblia y se dan de cuenta que Cristo dijo, el que creyere y será bautizado, será salvo. So, para ser bautizado o bautizada, ¿hay que qué? ¿Hay que qué? Creer. Creer. Voluntad. Conciencia. ¿Estamos? Gabriel. Allí. Dale, gracias. Gaby. Allí. Levanta la mano. A esa. No, él te va a entregar una hoja. Ah, estamos estudiando con esa, ¿sí? Gaby, ¿por qué no te sientas con Dixie? Para que no estén solas las dos. Mira qué lindo cuando estamos juntos. Gracias. Entonces, ellos dicen, pero esto no es así. Eso no fue lo que Cristo mandó. So, ¿qué pasa? Deciden empezar a bautizarse. Y ahí mismo empiezan a bautizarse. Ok. En enero de 1525, en Zolicón, un suburbio en Zurich. Ahora, estamos en Europa. Todo esto está aconteciendo en Europa. Los miembros del grupo decidieron bautizarse unos a otros. Al ser el bautismo de adultos, una parte fundamental de su fe, casi inmediatamente se le empezó a llamar anabaptistas, que significa repautizados. Si usted, mientras usted sea parte de esta congregación, usted escuchará esa palabra anabautista. Recuérdese, anabautismo, rebautizar. Es lo que significa la palabra. Rebautizar. Porque esta gente se estaban bautizando como adultos. ¿Se recuerda? Pero fueron bautizados como niños o niñas. Pero ahora, como adultos conscientes, quieren tomar su propia decisión de hacer un acto de confesión público. Porque el bautismo es un acto de confesión público. Es como cuando el novio le dice, ¿te casas conmigo? Y ella dice, ¡ay sí! Algo privado, a veces privado, y después se hace público en una boda. So, el bautismo es decir, yo hoy públicamente delante de los que están aquí, confieso mi fe en Jesús y mi bautismo confirma mi compromiso conseguirle y sus enseñanzas. So, eso es anabautista. Ahora, aunque el grupo prefería el nombre hermanos suizos, entre ellos, ellos se miraban como hermanos y hermanas en la fe, pero los que observaban su conducta y lo que estaban haciendo, les empezó a llamar anabautistas. Y se pegó eso porque se estaban rebautizando. Ahora, esto provocó un problema. El movimiento se extendió rápidamente por Europa, especialmente en los territorios del Imperio Romano Germánico. Fue promulgada la ley imperial del 23 de abril de 1529, que ordenaba quitar la vida a todo rebautizador o rebautizado, hombre o mujer, mayor o menor, y ejecutarlo según la naturaleza del caso y de la persona, por fuego, por espada o por otro medio, en cualquier lugar donde fuere hallado. So, el Estado, el gobierno que trabaja con la iglesia, cuando se empieza este movimiento a coger fuerza, el Estado reacciona como siempre el Estado ha reaccionado, con violencia y con leyes. Establecen una ley, promueven la ley, la ley ahora se hace parte del poder del gobierno, y ahora es una ofensa el que hace el acto de bautismo y el que participa en el bautismo. Si tú estás bautizando a alguien, promoviendo el bautismo, o si tú te has bautizado, ahora, la ley, que es el brazo, la extensión, tiene derecho a buscarte, a perseguirte, a quitar todas tus propiedades, y a matarte. ¿Qué te parece? ¿Están conmigo? Ok. Te mataban a espada o a fuego, no importara si era anciano, hombre, mujer, niño, niña. En 1537, Menos Simons, un ex sacerdote católico de Frisia, fue ordenado anciano por el Elder O.B. Phillips, y se convirtió en el líder de la comunidad. Escribió para denunciar los errores de los anabautistas extremistas de Munster. Había un grupo de anabautistas que vivían en una ciudad llamada Munster. Munster. Pero esta gente usaba la espada. Se llamaban los radicales, porque eran bien radical. Pero este Simón Menos, un día, en una reunión con ellos, le dice, nosotros somos hijos del príncipe de la paz, Jesucristo. Si Jesucristo no levantó espada para protegerse, ¿por qué ustedes usan espada para protegerse? Aquí comienza algo muy diferente entre los anabautistas. Ahora entran en lo que es el pacifismo. Ve, Simon Menos había estudiado las escrituras con extensidad, y especialmente el Nuevo Testamento. Y entonces el entendimiento de Simon Menos era que el discípulo, el creyente, el que se bautiza, debe de imitar a Jesucristo. Y el punto de Simon Menos era cuando has visto que Jesús usó la espada. Y entonces cuando uno estudia la escritura uno tiene que decir ¿qué? No, nunca. Entonces si tú en bautizarte dices voy a seguir a Jesús y Jesús nunca usó espada, ¿por qué tú usas espada? Ve, hay lo que se llama sentado en contradicción. Sentado en contradicción es que uno confiesa algo pero actúa de otra manera. Que uno cree una cosa pero participa de algo contrario. Eso es sentado o sentada en contradicción. Y eso nos pasa a nosotros. Pero nunca le pasó a Jesús. Jesús no tenía contradicción interna. ¿Estamos? y Jesús es el estándar, el ejemplo. Yo no soy el ejemplo, Jesucristo es el ejemplo. Y la escritura marca claramente su conducta, su porte. ¿Estamos? ahí entonces Simon Meno viene a ser un hombre que desarrolla una manera de pensar a donde se une el anabautismo que es el rebautizarse y el pacifismo se casan. ¿Está conmigo? Ok. Meno desarrolló una exitosa labor pastoral en medio de la persecución. Participó en la organización de las congregaciones sanabautistas en Holanda, el norte de la actual Alemania y el noreste de Polonia. La influencia de Meno llegó a ser tan notoria que sus adversarios comenzaron a llamarlas menistas o menonitas a manera de insulto. So, te hablé de anabautista, ¿se recuerda lo que es? Rebautizar. Ok. Y ahora la iglesia Menonita. El nombre Menonitas sale de este señor Simon Meno porque él desarrolló todos sus puntos como él observaba las escrituras y él las desarrolló con base exacto no a fuerza sino vamos a las escrituras y a causa de eso pues para burlarse de él surge el nombre y pegó se quedó ok alguna pregunta o comentario sobre lo que ya he compartido algo que usted no le quedó claro quiere compartir o estamos bien estamos bien ok el anabautismo también se ha dicho anabautismo son las dos palabras se utilizan acá no tiene la u pero a veces es anabautismo o anabautismo se oye en las dos palabras significa lo mismo ok pues la iglesia anabautismo se puede definir en tres puntos principales un concepto de la esencia del cristianismo como disipulado ok me voy a detener aquí un poco creyente es alguien que cree estamos en el mundo hay muchos creyentes creen en dios creen que jesús vivió creen que jesús murió hasta creen que jesucristo resucitó ok y la biblia en el libro de santiago dice aún los demonios creen y tiemblan está conmigo no es suficiente no más creer estamos Gabriel dos más allá está Gaby y acá está nuestro hermano recién llegó con la gorrita aquí ok creyente es uno que cree discípulo es uno que cree que observa y que implementa está conmigo cree observa y ahora quiere practicar lo que cree y observa ve la diferencia estamos eso no basta con creer eso la iglesia menonita mira a el cristianismo como un llamado a seguir a jesús jesús le dice sígueme y siguió Mateo que está sentado allí era uno que colectaba impuestos y de eso vivía impresionantemente cierra su mesa cierra su negocio de colectar impuestos él cierra el negocio que le da de comer y él nunca más fue a colectar impuestos y sigue a jesucristo que vio Mateo en jesucristo que deja un negocio que deja tantos recursos para seguir a un hombre que no tiene ni casa jesús no le está ofreciendo a Mateo reemplazar el salario que le coge jesús se le acerca lo mira en los ojos y le dice sígueme y jesús siguió caminando mi pregunta siempre ha sido que vio Mateo en jesús para cerrar su negocio y seguirle ve la iglesia menonita te llama a seguir a jesús no es entretenerte no es que venga el domingo y ya bueno chao ya no 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 es lo que oyes busca la manera de vivirlo todos los días en tu semana es un discipulado ¿está? ¿amén? ok punto dos la iglesia como fraternidad hermandad comunidad amén y todo esto todo lo que encierra comunidad háblame de una comunidad ¿qué hay en una comunidad? diversidad a mí me fascina la diversidad me encanta amo a mi gente latina pero me gustan diferentes variedades ¿está conmigo? la iglesia debe ser una riqueza de diversidad mi gente si tú solamente lees un libro toda tu vida te encierras en una burbuja cada persona que viene de diferentes países trae una riqueza en sí y cuando uno se sienta con esa persona a compartir uno sale de esa burbuja donde uno se acostumbra y va entrando en otro mundo tu mundo se expande la iglesia menonita mira a la iglesia como debe ser una diversidad ahora estamos viendo que los jardines están floreciendo ¿no? pero dime algo ¿cuáles te atraen más? los que solo tienen una flor ¿no? ¿verdad que no? nos encanta aquellos jardines que se explotan con diferentes flores y uno dice wow mira esta no y mira aquella oh my god y aquella y uno se para para atrás y dice pero que belleza que diversidad ve se complementa el uno del otro ok tercero una ética y moralidad basada en el sermón del monte ahorita vamos a entrar en eso el sermón del monte mateo capítulo 5 6 y 7 es la constitución por decirlo así de los menunitas ¿está conmigo? Estados Unidos tiene una constitución y una declaración de derechos se supone que todas las leyes se basan en eso ¿está? que eso guía eso rige bueno la iglesia menunita ha declarado mateo 5 6 y 7 nuestra constitución nuestra conducta de valores cómo vamos a practicar lo que creemos y confesamos y eso lo vamos a tratar de vivir de poner en práctica ¿está? ok por eso insisten sigo el párrafo que sigue por eso insisten en la importancia de la comunidad de fe para la oración la mutua corrección fraterna mutua ayuda material ser una comunidad establecida voluntariamente y el cuerpo de Cristo que se celebra en la santa cena rechazan enérgicamente las persecuciones y guerras religiosas y consideran un crimen la ejecución de cualquier persona por sus creencias en otras palabras no queremos guerra no nos gusta la guerra no nos gusta ni hacer armas para que peleen otros la iglesia menonita tiene ya cuando ustedes establezcan vamos a traer alguien que le va a hablar más de esto para que usted haga inversiones económicas en el stock bolsa de valores y la iglesia menonita no invierte dinero en empresas que hacen armaduras está conmigo bueno aquí hay uno que trabaja con Everence él trabaja con Everence atrás y él sabe de lo que estoy hablando Kent él es un un consejero de finanzas y si usted quiere invertir en la bolsa de valores él te puede enseñar cómo y él te deja saber si tú quieres que tu dinero no esté involucrado en esto 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 porque eso es lo que ofrecemos está conmigo son no queremos guerra y no estamos de acuerdo de que si tú tienes otra fe que yo te voy a hacer guerra no creemos en eso porque desde la misma manera que Dios me ha dado a mi libertad de escoger tú tienes el mismo derecho no te parece correcto esto si o no claro que si tú tienes el derecho de escoger lo que usted quiera yo como menonita me comprometo aunque yo no estoy de acuerdo con vos respetarte y dejarte vivir en paz algún día eso es asunto entre usted y Dios si a Dios no le gusta el asunto bueno allá usted con él está conmigo pero no te vamos a imponer pero tampoco tú nos va a imponer a nosotros estamos y entonces se ha dicho libertad religiosa para todos los hombres para vivir la fe de su elección o ninguna el que cree en el Dios de 20 ojos y el que no cree en ningún Dios ambos tienen derecho de vivir en paz estamos ok ahora quiero hablar del pacifismo el pacifismo según la RAE que es el diccionario academia se me olvida real academia algo ahí dígalo otra vez eso were you gonna say something or share something ok thank you dale es el conjunto de doctrinas encaminadas a mantener la paz entre las naciones se opone a la guerra y a otras formas de violencia a través de un movimiento político religioso o como una ideología específica algunos de los medios de los que se vale el pacifismo en la búsqueda de sus fines son la no violencia activa la diplomacia la desobediencia civil el boicot la objeción de conciencia las campañas de divulgación y la educación por la paz en eso encierra el pacifismo buscamos los medios para promover la paz y buscamos los medios para oponernos a guerra o promoción de guerra utilizando esos métodos por pacifistas se puede entender toda corriente de pensamiento y acción que aspira a hacer posible las condiciones para que la ausencia de guerra sea un estado permanente de las relaciones humanas tanto entre los estados naciones y pueblos como entre las personas la iglesia menonita se esfuerza para promover esto de la paz no solamente en Estados Unidos para que no haya conflicto exacto y no solamente se promueve esto en nuestras congregaciones lo promovemos la comunidad a nivel estatal y a nivel nacional creemos tanto en esto que la iglesia menonita en el estado no en Washington D.C. el capital de los Estados Unidos Capitolio tenemos hay una oficina con abogados y abogadas ahí que están a cuadras del congreso y yo sé esto porque yo he estado ahí y en una ocasión éramos como 25 pastores que nos presentamos allá y fuimos con los abogados y tuvimos audiencia con el senado porque estaban promoviendo leyes sobre la inmigración so tenemos en Washington D.C. un equipo de abogados que pelean para los derechos humanos estos abogados reciben sus salarios de parte de las congregaciones menonitas está conmigo cuando usted da ofrenda o diezmo a esta iglesia de esas ofrendas y diezmo la iglesia saca un porcentaje y lo manda a una agencia menonita que ellos reciben ese dinero de parte de las diferentes iglesias y con eso dan su aporte o los salarios de estos abogados que representan derechos humanos dije derechos humanos no dije menonitas está conmigo porque nuestros valores nos inspira nos empuja para pelear por toda persona está conmigo dentro de eso hay abogados y what's the word advocate in spanish say it again advocates intermediarios la iglesia menonita tiene intermediarios en diferentes puntos de a donde el lindero de México topa con Estados Unidos y se pasan vigilando y grabando que no se violen los derechos de los migrantes de a donde viene todo eso de esta confesión de Mateos 5 6 y 7 muy lindo eso hacer el bien sin mirar a quien eso está muy lindo y podríamos decir que la iglesia menonita trata de practicar eso dentro de la iglesia menonita hay una agencia que se llama menonite central committee comité central menonita el comité central menonita es la agencia que se ocupa a recaudar fondos para promover la educación de la paz y para apoyar los salarios de los misioneros que están alrededor del mundo promoviendo la paz ok para para el mes when is that knit sale the quilt sales is that in August Madeline September en en el mes de septiembre va a haber una venta de unas corchas que han sido tejidas la tercera semana de septiembre un fin de semana y tienen ventas todo ese dinero que se recauda es para esto para promover la paz en diferentes partes y abogacía so ok voy cerrando pase a la página de atrás la página la parte de atrás sermón del monte san mateo 5 al 7 ahí usted tiene usted puede utilizar esto como una guía te aconsejo que lo haga durante esta semana abra su biblia saque 15 minutos y lea del verso 3 al 12 piense en eso medite sobre eso el próximo dios te puede leer otra porción y usted puede pensar en esos versos y pregúntese como puedo yo o estoy yo practicando esto o que lindo es esto o a lo mejor usted va a leer una porción ahí que tú vas a sentir eso me está hablando a mí está bien si eso te pasa dígale al señor señor ayúdame con esto no es cierto para eso estamos ok con con cerramos alguna pregunta comentario vamos bien si o no ok oh gracias la ofrenda siempre se me olvida mira gracias la ofrenda si usted tiene ahí ahí está la canastita lo puede hacer antes de irse hoy amen el próximo domingo vamos a estar acá de nuevo y el próximo domingo vamos a entrar en lo que se llama confesión de fe en perspectiva benunita como entendemos las escrituras y vamos comenzar con el artículo uno que es Dios ahí vamos a analizar las características de Dios quien es Dios ok y puede ser que a través de ese estudio usted diga bueno pero yo no sabía que Dios era así yo pensaba que él era de esta manera y eso está bien no hay problema con nada de eso eso va a ser el próximo domingo la idea es que durante estas próximas semanas vamos tener así hasta que se nos recupere el hermano Christian y aún ya cuando se recupere Christian le vamos a dar unos días verdad y después yo pienso que ya terminando el verano regresamos a tener el curto vamos a empezar de nuevo con el curto pero a través de este verano vamos a tener este formato y también estamos planificando dos domingos que no vamos a estar acá nos vamos a encontrar en un parque ok y ahí vamos a hacer una una barbecua ah que bien yo también me alegro y es y allá vamos a compartir amén so ah una parrilla ok ahí vamos una parrilla ok so con tiempo le vamos a dejar saber esa fecha y a donde va a ser ok bien oramos y nos despedimos y Dios mediante nos vemos el próximo domingo ok vamos a orar padre gracias por este tiempo por tu amor y tu misericordia señor pido que lo que hemos compartido hoy sea de ayuda y de beneficio a todos los que estamos y los que están a través de las redes bendice a tu pueblo todas nuestras peticiones y necesidades están en tus manos cuídanos y llévanos con bien en Cristo te lo pido y todos decimos amén Dios te bendiga Dios te guarde